El doctor Quispe del Cedes ha señalado que hay que preocuparse porque la desescalada dé lugar a que la gente deje las medidas de bioseguridad, lo que no es aconsejable. Estamos en una franca fase de descenso de casos. Sin embargo, por la cantidad de notificados en el mes de enero que hemos tenido, sí es una cantidad mucho menor. Sin embargo, también hay personas fallecidas. De ahí la preocupación. Hay en este mes de febrero y en el mes de marzo actividades, sobre todo sociales en el departamento, que pueden exacerbar el número de casos y también el número de casos fallecidos. Por eso la preocupación nuestra de que puedan no considerarse las medidas de protección individual en estas actividades. Hay que mantenerlas todavía. Todavía es importante. Hay personas que están ingresando a unidades de terapia intensiva. Los hospitales están saturados con personas en riesgo de fallecer por COVID-19. Y esto nos debe llevar a la preocupación. Todavía estamos en la cuarta ola. Hay un número importante de casos en todo el departamento. Gracias. 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 Gracias.